Bueno y con respecto al agua, la obra, cómo va, cómo marcha, porque bueno, el canal se hizo, pero quedaban algunas cuestiones todavía por terminar, ¿verdad? Claro, quedan todas las alcantarillas ya. El próximo lunes, entre lunes y martes, va a quedar habilitada la alcantarilla del Camino Jumial, que es, digamos, el acceso más importante que tienen los productores agropecuarios para sacar la leche, para sacar la producción de cerdos, para llegar con las máquinas al campo a trillar. Hay cientos de hectáreas de soja que ya tendrían que haber estado trilladas y que los productores no pueden llegar al campo con las trilladoras. Y algunos pueden llegar y no tienen piso porque están inundados, pero bueno, por lo menos que puedan tener acceso y todos los pisos que estén buenos que puedan trillar, que la gente pueda sacar su leche y que, bueno, que todos los productores tengan esa vida de comunicación. Así que esa es la más importante, se va a hacer entre lunes y martes. Entonces, luego nos queda en el campo de Trubucone un acceso que tenemos que hacer, digamos, allá camino detrás de donde finaliza, digamos, la casa del Dr. Roland. También tenemos que hacer un acceso para un camino público allí. Otras alcantarillas ya se han puesto. En el frigorífico hay que hacer una alcantarilla. En fin, hay que hacerle una importante obra y esto es bueno destacar a Héctor Falco, a Tallarín, porque lamentablemente el Talla quedó muy perjudicado con ese canal. Bueno, todo lo hicimos con la mejor buena voluntad y en una cosa de urgencia, pero ahora hay que solucionar los problemas a todo el mundo. Así que hoy estuvo el inspector de hidráulica aquí, estuvo estudiando todo el terreno y prometió que pronto traía una solución para Tallarín Falco. Son soluciones particulares que cuando la gente tiene buena voluntad y permite que se hagan las obras de emergencia, bueno, después corresponde solucionarle sus problemas particulares. Así que, bueno, en eso estamos en este momento. Bien, esperemos entonces que se pueda dar solución a tanta gente, ¿no? Porque son muchos, ahora también está la cuestión de... Ahora sacamos el agua del pueblo, bueno, ahora vienen también los reclamos de los productores, ¿verdad? Sí, los reclamos de los productores. A ver, el pueblo, la zona urbana no ha dado una repercusión a nivel nacional, porque ayer mismo, la semana pasada estuvieron aquí los de la televisión pública, no, perdón, esta semana, estuvieron el lunes esta semana y creo que ayer ya salió la nota por la televisión pública, de tal forma que eso me da pie seguramente la semana que viene para llegarme hasta Buenos Aires y por intermedio de nuestros diputados nacionales y senadores llegar a las áreas del gobierno para que nos tienda una mano también el gobierno nacional, porque ahora un cálculo así, pero muy, muy superficial para arreglar todas las calles del pueblo, para recomponer el pavimento. La suma que hemos hecho de parches en pavimento que tenemos que hacer, son como hacer entre 10 y 12 cuadros de pavimento nuevo. Eso estamos hablando de una inversión de 7 millones de pesos aproximadamente. Sumarle a eso cientos de camionadas de arena, de piedra para componer las calles de tierra y no hace una suma de 10 millones de pesos. Si nosotros tuviéramos que hacerlo con dinero genuino, no sé, pero tenemos una década, una década haciéndolo porque no hay forma de hacerlo. Así que seguramente la provincia nos va a seguir ayudando, así se comprometió el gobernador y estoy convencido de que lo va a hacer. Y bueno, por otra parte voy a solicitar a las autoridades nacionales también que nos tiendan una mano, ya que tuvimos esa repercusión nacional. Aprovecharla. Aprovechar que conocen nuestros temas, porque si no, a ver, vamos a ser sinceros, todos tenemos el orgullo de ser Pozo Mollense, pero Pozo Mollense es un granito de arena en la inmensidad de un desierto. Entonces, ahora que nos conocen, que nos conocen lamentablemente por la situación que hemos pasado y no por otras cosas buenas que podemos tener en el pueblo, bueno, vamos a requerir también que nos ayuden. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.